Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Arrimadito, unitín, como un pajarito Me canto mi chacarera, chequeño yo soy Cruzando los montes vengo buscando tu piel Y el más diablo de los diablos me podré entender Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Segunda changuito Hechizado en los colores del cielo te vi Bailando la chacarera dijiste que sí Mate cocido y chipaco, barriles de azul Y los duendes de la siesta que brujan la luz Chumuqueando en la represa, mojé el corazón Palomita de la tarde, sombrita y mistol Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Palomita de la tarde, sombrita y mistol